Winton, te están acusando de varias porciones de drogas. ¿Qué tú tienes que decir, Winton? Yo soy inocente de eso. Todo el mundo sabe que en el barrio hay que tiene el punto de eso. Es caulic. Yo tengo dos meses que he salido y me hicieron lo mismo. Y la droga salió que era harina. Y estoy filmando. Todo el mundo lo sabe. Y yo soy inocente. Esto le coge el cuarto. Por eso hacen lo que hacen. Porque ellos le cogen el cuarto a él. Para que le hagan los daños a los presos. Él le paga para eso. Son los que pasan esa droga. Son los mismos policías. Los mismos policías le cogen la droga. Él le paga. Este, este, hijo de... Rompen la casa. Y se le ponen una pistola aquí. Y entonces, entonces el puto que está ahí que coge el cuarto. No ven y se la tiran. Que uno hizo una junta de vecinos. Tuvimos que quitarla. La junta de vecinos la quitamos porque nos amenazaron. Del mismo punto. Entonces, ese que le estaba vendiendo. A ese sí se le tiraron porque no está vendiendo. No le está dando cuenta a la policía. Porque eso es lo que sufren. De ahí a buscar cuantos los puntos. Una semana el coronel. Y una semana el punto. ¡Ay, Dios! ¡Qué justicia que hay! Aquí, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué justicia que hay! En el trabajo. ¡Vaya! ¡Puedo bailar! Si fuera que estuviera vendiendo drogas. Yo no saliera aquí, pero no estaba vendiendo drogas. Estaba tranquilo. Y va y le ponen una pistola aquí. Amasalo casi. Y qué justicia que hay aquí en este mundo. ¿Qué es lo poniendo? Y le ponen drogas. Se la pusieron porque se la vieron. Le pusieron la droga. ¡Se la cantaron! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!